El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Naturales, SINAPRED, en conjunto con el gobierno local de San Juan del Sur, realizaron una feria conmemorativa recordando los 25 años del tsunami ocurrido en las costas de este municipio y en toda la franja del Pacífico. El objetivo de esta feria hoy es compartir, es una feria educativa, va a haber participación de los muchachos de los colegios, de la comunidad organizada, compartir experiencias también con los compañeros de Masaya que están muy bien organizados en este tema y ellos vienen a hacer un intercambio de experiencias con el municipio de San Juan del Sur, con el apoyo y la cooperación de los conocimientos que nos hace el hermano pueblo y el gobierno del Japón, verdad que tiene expertise, maneja estos temas y nos viene a compartir esa experiencia. Los asistentes a la feria destacan la importancia de que promuevan esta serie de actividades porque muchos de ellos no vivieron este acontecimiento y otros presentes recuerdan claramente el hecho ocurrido hace 25 años. Bueno, pues me parece muy buena ya que nosotros no vivimos en este tiempo, y al ver las fotografías y todo lo que nos han contado podemos tener una información y podemos conocer acerca de lo que pasó. Nosotros cuando percatamos que el mar se venía metiendo, escuchamos un ruido como cuando diciembre los vientos te dan sobre el zinc y fuimos a ver y se veía toda la parte de la costa, la calle brillante y percibimos de que el mar estaba entrando. Dentro de las actividades se realizó la caravana de la rana, la cual consiste en enseñarle a los niños y jóvenes con diferentes juegos las medidas y acciones que tienen que tomar ante cualquier desastre natural. Rescatar a la rana, en este caso estamos suponiendo que es una persona a la que estamos rescatando, que ha caído una pared y que asimismo tratamos con aquellas cosas que podemos tener en nuestra casa, una gata, palos, piedra, ir tratando de rescatarla por nuestra propia cuenta. Asimismo hay actividades similares, la piroflaxia o lo que es el oro yami, que es hacer platos, vasos en una situación de emergencia, si no te contamos con ellos con papel periódico o con cualquier otro material que nos pueda servir para ello. Con imágenes de Eliezer Obregón, Sicto Carmona, Multinoticias. Gracias.